Bien señores buenas tardes, buenas noches. Esta es una edición grabada de IMD Noticias Central con más informaciones que vamos a desarrollar señores en este micro informativo debido a unos problemas técnicos de YouTube. Vamos a subir este programa grabado señores para nuestra audiencia. En honor a nuestra audiencia. Vamos a las informaciones del día de hoy. Tenemos las informaciones de BIO, BIO, LA RADIO. BIO, LA RADIO. Noten un pretendero. El improvisado gesto de la roja sorprendido en Brasil. Sorprendido en lugar de concentración en Brasil. La roja ya está en Brasil. La Selección Nacional llevó a tiras cariocas durante el fin de semana para entrevistarse a lo que será la Copa América a 2019. El plantel cadencional está generando tres grupos en el interior de San Pablo. En el país para poder consultar hasta 1.200 reales, 215 mil pesos chilenos. Un corte construido en el interior de San Pablo. Todos los días se van destacando en el sitio web Google SportsChi. Los chilenos aprobaban tradicional tenereros para sacar a un lugar. La comunicación que hizo con linchas en el lugar. Ustedes han citado en México. Una comunicación que hizo con linchas en el lugar. Si le dudas ante Japón este lunes diciembre. Así le da estar en el Estadio Mundi de San Pablo. Vamos al día de última hora. Tenemos varias informaciones. Con pedir disculpas, padre Friedman restablece lazos con el senador. El poderico dirigente colorado de Ronald Marx, Friedman Cresta, sorprendió este martes con pedir disculpas a su hijo, aunque incompaten en ningún nombre. El empresario y político reyreño optó por denunciar el apoyo al legislador y dijo haber mentido sobre algunas oposiciones. La única declaración de España que mantuvo el extenuador de la mañana. Se llega a su opinión. El dirigente colorado tras el Twitter. Disculpas para el interés por todas las mentes calumnias. Dice tú. Por último, así. También le pido disculpas a mi hijo a los que no se venían al faro. Todas las mentes calumnias que en ningún momento ya no tenían el extenuador. Perdón. No voy a perdonar. Que vienen muchos filtros. Vamos a otras noticias. Paraguay mueve maquilas para reparar hitos con Bolivia. Bajo el mantenimiento de la marcación de hitos con Bolivia y se dan en los próximos días. El lunes parqueó un grupo de personas. El chaco paraguayo para analizarse a los canales que se han enviado aquí. Los personales tenían los partidos desde el Comunista Ingeniería y del Perón de Asunción. Hasta el Chaco. Estaban en las tareas de la nación de hitos. Los visitos se han tenido en el primero. Hasta el quinto o quinto de la nación de los talleres con el Cabreño. Fue una situación en la percuradía en casa. Tienes al lado 307 metros. Los personales tenían un camino a la gente que moría. En los 4 metros de la oposición. Tenían los 4 grados paraguayo. El Chaco paraguayo, independiente de las historias exteriores. Es la encargada y coordinada de las historias. El Chaco paraguayo puede mencionar el segundo trabajo de cada año en la literatura. Estos trabajos han tenido en la percuradía en la percuradía en la percuradía. Se dan en el 92. Como son periodistas desde el principio, que son las niñas de las historias. Anab Conasol. Conjunto con el Conasol y el Estado Penino de Sonar. El Estado de Comunicido, Víctor Hugo Peña. Explicó el día de las mismas horas que las anteriores llegarán a la noche de hoy. Lo primero es que se desplegaron los equipos en la percuradía de 10 horas. Lo primero fue del 2010 y del 2012. y debido a unos problemas técnicos no podemos ofrecerles esperanzas que por el tiempo y si haremos el día de mañana y de esta forma termine esta edición brevísima edición de AM Noticias Central Buenas noches Paraguay, Buenas noches Chile Buenas noches América Buenas noches, todos nos encontramos mañana si Dios quiere con punto final estaremos dentro de poco Laudate y Jesucristo con un baño en el ya alabado ser Jesucristo fin de reacción